Daniela. Ya voy, ya voy. Buenas tardes. ¿Qué quieres? Quiero hablar con usted. Yo no tengo nada que tratar contigo, niña. Con permiso. Oye, oye, ¿qué te pasa? Señora, le guste o no, va a tener que escucharme. ¿Por qué? Porque de eso depende que no pierda al único hijo que le queda. A Marcelo, ya lo perdí. Y eso gracias a ti. No creo que sea para tanto y no me parece que me ponga en el papel de villana, señora. Pues eso debiste haberlo pensado antes. Mire, yo sé que tiene una muy mala impresión de mí, que no me tolera. Pero, señora, yo quiero que eso cambie. No veo cómo pueda ser posible. Desde el día que te conocí y supe que no le convenías a mi hijo. Sé que usted piensa que Daniel es mil veces mejor. Y también supe lo que le pasó hace unos meses y... de verdad lo siento mucho. Ay, no me digas. Pues aunque lo dude, así es. El caso es que ahora Marcelo está conmigo y ni por eso ni por nada voy a renunciar a él. ¿Y sabe por qué? Bueno, supongo que me lo vas a decir. Porque lo quiero, señora. Lo quiero como nunca he querido a nadie en mi vida. Más que al novio con el que te ibas a casar y que te dejó plantada. Mucho más. Un millón de veces más. Señora, usted también quiere a Marcelo de una manera diferente, pero las dos compartimos un sentimiento por él. No deberíamos de ser enemigas. ¿No le parece? Lo que me parece es que eres una niña altanera y terriblemente soberbia. Por favor, sé que no voy a cambiar la mala impresión que tiene de mí de él la noche a la mañana, pero... por favor, señora, piensa lo que le acabo de decir. Con permiso. ¿Ya ves que tu plan no sirvió de nada? Porque simplemente a tu hermanita le valió gorro. No te desesperes, ¿sí? Esto apenas es el principio. Gracias por el consejo, pero no te preocupes. Yo sola voy a ver la manera de recuperar a Marcelo, ¿sí? Ay, señora. Ay, niña, fíjate por dónde caminas. Ay, Dorita, qué sorpresa. Buenas, doña Brígida. Y te espero en la mesa. Sí, claro. Hola. ¿Esta muchacha es tu amiga? Sí. Le presento a Daniela Suárez. Ah, bueno, no cabe duda que el mundo es un pañuelo, ¿eh? No sabes las ganas que tenía de conocerte. ¿A mí? Soy la mamá de Rodrigo. Usted es la histérica que me contestó el teléfono. Pues, discúlpenme, pero a mí no me da nada de gusto conocerla. Con permiso. Ay. Pero qué muchacha tan grosera. Sí. ¿Pero qué le digo? Chilamos. Buenas tardes, Normita. Don Azario. Qué gusto verlo. Ay, ya nada más falta que regrese don Alonso para que todo vuelva a la normalidad. Bueno, para mí iba a ser muy difícil que todo vuelva a la normalidad. Ay, lo siento. Lo que quise decir fue que... No, yo entiendo lo que quiso decir, Normita. No sea pene. ¿Está Marcelo? Sí. Todavía no ha salido a comer. Voy a pasar a verlo. Sí. Don Azario, le entregaron las galletas que le envié. Ah, sí. Muchas gracias. Estaban muy ricas, Normita. Qué bueno que le gustan. Hola. ¿Está muy bien? Sí. Ay, perdón, perdón, perdón. No, ya no trabajo. Hola. ¿Qué haces aquí? Tenía planeado invitarte a Sinad para platicar contigo, pero no me pude esperar. Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? No, nada malo. Lo que pasa es que me quedé muy intranquilo por la última conversación que tuvimos y yo no quisiera que te quedaras con la idea de que te busqué solamente porque eres hermana de Rebeca y esas cosas. Ay, Mario, Mario. Eso sí me pondría muy... Por favor, no me tienes que explicar nada. Te hablamos al respecto y quedamos que son tonterías mías y que ya lo íbamos a olvidar. ¿Te acuerdas? Ok. Sí, sí me acuerdo. Pero de cualquier forma yo te tengo que entregar esto para estar tranquilo y que tú sepas que eres muy importante para mí, lo que significas para mí. Y si quieres, tómalo, por favor. ¿Y qué es esto? Ábrelo. A ver. Mario. Es que Mario... Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es el momento, yo sé que no es el lugar, pero como te digo, no me pude esperar. Y pensé que era buena idea que tuvieras, aunque sea un tiempecito para pensarlo antes de decirme si sí o no, si aceptas. Pero Mario... Que no me digas nada. Por favor, es que... Paso por ti a las ocho, ¿ok? Y ya se acabó la... Perdón, con permiso. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, Mario. ¿Qué hacía aquí hasta ahora? Vino a... Vino a... A proponerme matrimonio. Válgame, Dios. Amador Zúñiga sabía perfectamente que yo me oponía a ese contrato, pero le valió borro. Y aprovechándose de mi ausencia, he hecho andar el proyecto. Él dice tener el visto bueno de don Alonso. Pues no sé de qué maña se habrá valido para obtener ese visto bueno. Lalo dice que el volumen es muy alto y que en el tiempo estipulado de entrega, pues no vamos a poder garantizar el control de calidad de las vajillas. Así es. Y eso no es todo. También está el precio por unidad. No sé de qué tejes y manejes se habrá valido este bandido, pero el caso es que con esos precios unitarios vamos a tener un mínimo de ganancia. Tenemos que hablar con don Alonso, porque por una u otra razón no he podido hablar con él. Yo prometo que hoy mismo lo pongo al tanto. Permíteme que lo haga yo. Yo me encargo de eso. Está por demás decirle que cuenta con todo mi apoyo, ¿verdad? Y te lo agradezco mucho. Pero quiero ser yo el que pone a ese infeliz en su lugar. De una vez te aviso que no tengo mucho tiempo porque me tengo que regresar a trabajar. ¿A poco ni siquiera como para invitarme un trago? ¿Y por qué quieres hablar conmigo sobre tu hijo? Porque aparentemente él está saliendo con tu prima, ¿no? ¿Qué? Sí, tu prima es Daniela Suárez. ¿Sí? Bueno, pues él está saliendo con una Daniela Suárez y debe ser la misma que tu prima. Quiero saber qué tanto le has dicho a ella sobre nosotros. Nada, absolutamente nada. Y despreocúpate, ¿eh? Porque mi prima no está saliendo con tu hijo. No, y... No. ¿Tú cómo puedes estar tan segura? Porque mi prima está enamorada de otro. De hecho, trabaja con tu socio. Y hasta donde yo recuerdo, lo detestas. ¿Te refieres al afeminado de Marcelo Escalante? Ajá. Por él mi prima se vino a vivir a Puebla. Válgame, Dios. De lo que se entera uno, ¿eh? No sé qué haría sin ti. No, no, no quiero nada contigo, Amador. Mira, entiendo que estés enojada, porque la última vez que nos vimos las cosas no salieron como debían. Pero acepta que tú también tuviste un poco de culpa, ¿no? Eres muy necia. Si pusieras un poquito de tu parte, todo podría volver a ser como antes. Suéltame, te lo estoy diciendo muy en serio. No quiero tener absolutamente nada que ver contigo, ¿ok? Es más, no me interesa volverte a ver en mi vida. Estás enberrinchada. Pero se te va a pasar, tranquila. Tarde o temprano. Gracias por la información. Me va a hacer de mucha utilidad. Nos vemos pronto. Hola. ¿Por qué te desapareciste sin decirme nada? Fui a comprar un postre para la comida. Le grité cuando salí, pero supongo que no me escuchó. ¿Me necesitaba para algo? No, no es que te quisiera, pero Lucía Gagiola estuvo aquí. ¿Qué? ¿Y a qué vino? Adorarme la píldora y hacerme creer que es una blanca paloma. Quien no la conozca, que se la compre. Pues sí, así es. Pero tal vez Rafaela tenga razón. ¿En qué? Pues en que yo tendría que ser mucho más amable y dulce con esa niña. No me vaya a salir ahora con que piensa hacerse muy amiga de ella. Ay, por supuesto que no. Y dulcifica tu tono. Pero no estaría mal estar cerca de ella. Perdón, pero no la entiendo. Pero sí está muy claro. No seas tontita. Es obvio que lo que hemos hecho hasta ahora no ha servido para bendita sea la cosa. Excepto para que Marcelo se encapriche todavía más con esa escuincla. Ya estoy pensando que sería conveniente cambiar de táctica. Pero en qué cabeza cabe, ¿cómo se te ocurre haberle dado su dirección? Lucía me la pidió y no tenía ninguna razón para no dársela. Y si te lo estoy contando, no es para que me regañes, sino porque no me gusta esconderte cosas. Y porque de todos modos te ibas a enterar. Lo que no entiendo es por qué no me la pidió a mí. Porque seguramente sabía que no se la ibas a querer dar. Pues no, claro que no. No entiendo para qué quería hablar con ella. No te preocupes tanto. Tu novia es una muchacha lista y en una de esas hasta se echa a doña Miros a la bolsa. Ay, por favor. Como si no conocieras a mi madre. ¿Quién? Ya después hablaré con Lucía. Ya, siéntate, ándale. Que a mí no me gusta que me atiendas como mi mamá. Aprovecho. Oye, quería preguntarte si no te importa que busque otra cosa en qué ocuparme mientras tú trabajas. Es que me aburro mucho estar aquí metida todo el santo día. No te preocupes. Tú sabes que conmigo puedes hacer lo que quieras. Menos hacer cosas a mis espaldas. Ay, tú sabes que nunca hay eso. Más te vale. Aprovecho. Tía, está hermoso. ¿Y? Obviamente le dijiste que sí. Ay, no sé qué le voy a decir, Lucía. Me cayó de sorpresa todo. Bueno, pero al menos debes de tener una idea de si quieres o no pasar el resto de tu vida con él. Pues sí, eso sí. Pero me parece muy pronto como para andar hablando de matrimonio. Tía, tía, perdón. No te vayas a ofender, pero tampoco te puedes esperar mucho tiempo. Ya sé que no me acuesto al primer error por, Lucía. Pero. Pero. Tengo miedo que se repita la misma historia. Tía, te voy a repetir algo que tú me dijiste cuando a mí me estaba pasando lo mismo con Marcelo. La historia no tiene por qué repetirse. Y además hay que correr riesgos en la vida, tía. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí me acuerdo. ¿Tú qué harías si en este momento Marcelo te propusiera matrimonio? Con los ojos cerrados le diría que sí. Y mira que tengo a todo el mundo en mi contra, ¿eh? Su mamá, su exnovia, mi tía Rebeca, Nora. Y no me importa, tía. Y en cambio tú no tienes nada que te detenga. ¡Ay, Dios! ¡Más que cosa! Si tienen alguna novedad, le agradecería que me avise. Muchas gracias. ¿Con quién hablabas? Con el comandante Juárez. Estaba preguntando si tenían alguna novedad sobre la tal Clara. Parece que ya tienen el nombre completo y la dirección donde vive. ¿Y cuándo van por ella? Fue una noche, pero salió de la ciudad. Hacía de tener la conciencia. Debe estar un poco asustada. ¿Y tienen idea de a dónde se fue? No, y me dice el comandante que ahora va a ser más difícil localizarla. Bueno, cambiamos de tema. ¿Conseguiste convencer a Nora para que fuera al psiquiatra? Sí, pero me impuso una condición. Quiere trabajar en la fábrica. Espero que no te hayas dejado chantajear. No tenía opción. Y me extraña que tú no estés de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Porque sé perfectamente bien para qué Nora quiere estar en la fábrica. Para estar cerca de Marcelo Escalante. Y sabes los problemas que eso va a traer. Nora quiere sentirse útil. Tenemos que otorgarle el beneficio de la duda. Pues espero que no salga contraproducente, ¿eh? Bueno, tendremos que correr el riesgo. Y si tú no estás de acuerdo en que Nora haga sus pininos en la fábrica, pues... convéncela tú para que cambie de idea. Hola. ¿Este es el consultorio del doctor Román Andrade? Sí, aquí es. Muy bien. Tengo una cita con él. Me llama Nora Gagiola. Sí, claro. Pasa, siéntate. Aquí estoy bien. Gracias. Está bien. ¿Doctor? Sí, la señorita Gagiola está aquí. Sí, cómo no. Puedes pasar, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, Nora. Pasa. Siéntate, por favor. Así que usted es el... doctor Román Andrade. Doctor Román Andrade. Doctor Román Andrade. Yo soy Román. Te voy a pedir que nos hablemos de tú. Eso ayuda a que haya más confianza. Siéntate, por favor. Dudo mucho que nos tengamos confianza. Ya debes de saber que estoy aquí para darle gusto a mi papá. Pero de una vez te digo que no estoy loca. Mi único problema se llama Lucía. ¿Y quién es Lucía? Mi hermana mayor, a la que odio con todas mis fuerzas. ¿Algo más que quieras saber? A ver, a ver, explícamelo porque no lo entiende. Es que a mí me parece muy lógico. Fui a ver a tu mamá para hacerla entender que no quiero ser un motivo de conflicto entre ustedes dos. Al contrario, quiero que deje de verme como una enemiga. ¿Y qué? ¿Qué te dijo? Pues en realidad nada. Pero creo que la dejé pensando. ¿Y por qué no me dijiste lo que pensabas hacer? Porque se me ocurrió después de que te fui a ver a la oficina. Pues sí, pero me lo podías haber dicho a mí en lugar de haber ido a buscar a Rafaela. Ay, lo dices como si hubiera hecho algo malo. Y al contrario, creo que fue algo muy positivo. Me siento muy orgullosa de mí, ¿eh? Pues agradezco tu intención, pero francamente no creo que sirva de nada. Ay, bueno, al menos no nos agarramos a cachetadas como lo hicimos la primera vez que nos vimos. Y eso ya es mucha ganancia. Mira, 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 te voy a decir una cosa. A mí, si mi mamá está o no está de acuerdo en nuestra relación, no me importa. En todo caso, es problema de ella. Eso dices ahorita, pero a la larga esas cosas afectan. Marcelo, date cuenta. Tu mamá es la única familia que te queda. Y por más conflictos que tengan... Ey, ¿ustedes dos se necesitan? Pues sí. Así como yo necesito a mi hermana, aunque nunca me he podido llevar bien con ella. Me encanta que me beses así. ¿Cómo? Así. Samuel, 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 Samuel. Vengo a que me desee suerte. Vengo de carrerita, ¿eh? Por favor. ¿Suerte de qué? Le propuse matrimonio a Magdalena. Y me va a contestar en un ratito. Entonces, matrimonio. ¿No crees que hagas muy rápido, Mario? No, 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 Samuel, yo ya no soy un adolescente. Ah, no, eso sí. Ella tampoco. Y tú tampoco. Así es que más vale que le apures para que yo me vaya y puedas oficiar la misa si me haces el honor, hermano. Bueno, pero, a ver, un momento. Parece que tú estás convencido de que te va a decir que sí. No tendría por qué decirme que no. ¿O sí? A ver, no, no sé, Mario. Como sea, estoy muy feliz por ti. Me encanta verte así de contento. Te lo mereces. Es lo mismo que yo digo, me lo merezco. Ya, déjame ir, por favor, nada más. Échame tu bendición. Ay, no seas payaso, hombre. Échame, ¿qué te cuesta? Ya, bye. Suerte, amigo. Gracias. Bendición. En la vida hay que correr riesgos. ¿O qué? ¿Quieres ser una vieja solterona, amargada, prejuiciosa, histérica y de plano insoportable? No, no, por supuesto que no. Hola. Ya no te acuerdas, don, ¿eh? Ricardo. Así es. Ricardo Márquez. El estúpido que te dejó plantada el día que nos íbamos a casar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también. Que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender. Que hoy es un buen día para besarte. Hoy es un buen día para contarte. Que en mí eres lo más importante. Cada vez te admiro más como mujer.